Bienvenida a Familia Nocturna a este nuevo episodio de Hablemos de lo que no existe. Este episodio, querida Familia Nocturna, es sumamente especial por dos motivos. El primero, que es el menos importante. Vamos a hablar acerca de películas de terror, pero no es un top de películas de terror. Son sucesos escalofriantes que han ocurrido durante las filmaciones de películas de terror y más datos perturbadores que les vamos a dar. Pero la segunda razón por la que es especial este programa, y es la más importante, es que tenemos al observador oculto de Misiones Podcast aquí. Alguien que muchos de ustedes no conocen, pero que toda la familia de Misiones ya sabe que está ahí presente. Y aquí tenemos al buen Mike. Mike, buenas noches. Bienvenido, hermano. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Aquí, ya sabes, el ente oculto de Misiones Podcast. Siempre estoy observando, siempre estoy atrás de todo. Bien. Dicen por ahí que tú eres el titiritero, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo soy el manipulador. Yo soy... Pues sí, pues yo soy el ente del abismo, pues que controla todo lo que está pasando ahí. ¿Eres la parte más oscura de Misiones? Sí, probablemente. Probablemente. Soy la parte que los controla. Ahí los tengo descargados a Sergio y a Maynard. Fíjate que cuando hablé con Maynard, es posible que esto lo haya sabido porque toda la información que está en Misiones, finalmente Mike la tiene. Pero Maynard me comentaba, dice, él, él realmente tiene datos oscuros. Él realmente tiene datos perturbadores. Cuando tengas un episodio con él, vas a ver lo que es un almanaque de datos extraños. Entonces, Mike, esto se va a poner muy bueno. Sí, sí, sí. Tengo algunos datitos ahí acá para que se ponga un poco turbio esto, porque el mundo del cine tiene muchas cosas que pocas veces se ven, que pocas veces salen a la luz. O si salen a la luz, pues están debajo del tapetito. Hay una película que en especial, desde que la había anunciada hace ya varios años, por uno u otro motivo, nunca la he podido ver completa. Y ahora que empecé a investigar, me topo, que es una película que han pasado cosas paranormales, pero peor aún, está basada en un caso que sí está muy tétrico. La película se llama The Possession. The Possession. Sí. ¿Sabes cuál es? Exacto. La de la caja. La de la caja. Del Daibook. Bien, 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 bien. Me topé. ¿Llegaste a checar la historia real de esa caja? Lo que llegué a checar era que esa caja sí existía y que sí se vendió a una familia, creo. Ajá. Y pues investigaron que era una caja de origen hebreo con un demonio que se llama Daibook. Pero es todo lo que supe. Ahí te va. O sea, la historia detrás de la película creo que es bastante más macabra que la película en sí. Sí, 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 sí. La persona que lo compró, la película La Possession habla sobre una caja, que es una caja como para guardar vino, que la encuentran en un tipo de bazar. Sí, sí, sí. Una cajita, ¿no? Ajá, es una cajita de madera. Y entonces dentro de esa caja en la tradición judía se puede hacer un tipo de ritual en el que vinculas o encierras un espíritu llamado Daibook, que es algo parecido. O sea, en la tradición judía se dice que es el espíritu de una persona que por cuya vivencia fue expulsado del jena, o sea, algo equivalente al infierno, para que pueda tener una oportunidad de estar otra vez aquí en el mundo y cumplir su misión. Pero es también un poco contradictorio porque al mismo tiempo se considera al Daibook como un tipo de espíritu muy oscuro que solo trae desgracia porque el Daibook se adhiere a las personas, las posee y termina afectando a ellas y a su entorno. Es muy parecido a los casos de posesión y de infestación en lo que son las religiones cristianas, católicas, etc. Exacto. Pero aquí viene la cosa loca. La película, véanla. Durante la filmación ocurrieron varias cosas que están bien locas y que de hecho hicieron que el protagonista, que él se considera un absoluto escéptico, terminara creyendo en lo paranormal por cosas que ocurrieron mientras grababan la película. Pero la historia detrás está muy loca. Resulta que hay un tipo en Estados Unidos. John es el nombre que le dieron en la historia que encontré de él, pero no sé si es un seudónimo o es el nombre real. Y John es un cuate que tiene cierta habilidad en restaurar cosas que están usadas. Este vato se topó un bazar porque él continuamente está buscando bazares en los periódicos. Se topó un bazar, va y encuentra un ropero y creo que encuentra un espejo y otras cosas que le gustaron mucho. Entonces, antes de irse, se da cuenta que no había visto cierta zona del bazar, que era creo que dentro de una cochera. Y tirado en el piso, encuentra esta binatera y donde ve la binatera dice para mi mamá que va a cumplir años en seis meses. Él se lleva la caja, pero la situación está así. En el momento en el que se la va a llevar, la persona a la que le va a pagar le dice seguro que te quieres llevar eso. Y entonces él se le hace raro y le dice por qué hay algo que debas saber. No, no, pero pero está extraño, no preferirías otra cosa y nota que lo intentan persuadir de que no la compren. Entonces hasta que él dice a ver, mejor explícame. Porque no debo comprarlo. Exactamente. Y le dice mira. Vamos a ser claros, si te la quieres llevar, págala instantáneamente le da la lana. Dice muy bien, ahora sí te voy a contar la historia de esa caja. Dice mi mamá era la dueña de esa caja. Mi mamá es la dueña de todo lo que ves aquí. Ella falleció hace poquito, a los 103 años. Mi mamá estuvo en uno de estos campos de la Segunda Guerra Mundial. Dice y desde entonces a ella la afectó muchísimo porque todas las personas queridas para ella ya no salieron de ella. Ella fue la única sobreviviente dentro de sus conocidos. Desde ese día se transformó en una mujer errante y estuvo por muchísimos países en Europa. brincaba de uno en otro, no duraba mucho tiempo y de cada país se llevaba cosas. Ella consiguió muy buen dinero. Después tuvo un esposo con el que tuvo una buena vida, pero siempre tuvo algo que la hacía a una persona como como que cargaba un día misteriosa. Fíjate tristona y misteriosa porque decían que era una mujer quebrada. Él decía de hecho lúgubre que ella todo el tiempo estaba en ese duelo por esa familia perdida, que nunca se pudo reponer del todo de Ashwood y que su mamá decía constantemente que si ella viajó por el mundo, era para poder dejar la tristeza atrás en cada país, pero que nunca lo logró. En uno de esos viajes fue a España y nadie sabe la historia de por qué se trajo esa caja. Pero en ese viaje a España es donde ella encuentra esa caja del tipo. Ella le pide al hijo que el día que se muera la entierren con la caja. Porque dice esa cosa está maldita. Allá adentro hay algo y el hijo dice nunca nos pasó nada. O sea, nadie, pero cada vez que le preguntábamos algo a mamá acerca de esa caja, escupía el piso y hacía varias oraciones al aire y decía no pregunten por esa caja. Esa caja la van a enterrar conmigo. Esa caja es demasiado oscura y nunca la vayan a abrir. Dice entonces honestamente la tenemos con mucho miedo aquí porque no queremos abrirla, pero tampoco queremos decirle mal a alguien, pero ya la compraste. Y entonces él dice bueno, la quieren conservar y la señora instantáneamente dice la pagaste. Estuya jamás te vuelvas a acercar con nosotros. Lleva. Entonces empieza así la historia en la que este tipo, él no es muy creyente de cuestiones espirituales. Al final se le lleva es un regalo y él reconstruye cosas. Claro, abre la caja, se topa que tiene estas cositas adentro, un jarroncito, cabello y una insignia que dice Shalom y empieza a reconstruir todo. Y él menciona que la deja en su trabajo y un día cierra las puertas del trabajo, se va y cuando regresa, solo el sótano está abierto y todos los focos que tenía en el sótano están reventados, pero no están reventados en el techo, están reventados en el piso. Como si alguien los hubiera tomado y los golpeó. Y es como que desenroscarlos acá de esos. Exactamente. Sí, porque era de los tiempos, era de los tiempos de hecho de los focos de los bombillos, de los bombillos, de los incandescentes. Muy bien. Entonces lo toma, o sea, están reventados en el piso, pero él no es creyente de lo paranormal, él no está pensando en cosas paranormales, solo se le hace algo raro y ya brinca como muchas personas siguen con el día a día. O sea, pasa una semana, sigue él en la reconstrucción y sale a unas vueltas y tiene una chica nueva en el local. Esta chica es la que va a atender, le marca por teléfono como los 45 minutos y dice él en su historia que recibió una llamada muy extraña, porque está la chica diciendo cosas como hay alguien, ayúdame, pero está hablando bajito y el güey le empieza a decir como no te entiendo, háblame más alto, o sea, no te entiendo qué está pasando. Y empieza a escuchar donde se están quebrando cristales en la tienda. Entonces se regresa a alta velocidad porque dice alguien se ha de haber metido y cuando llega se topa con una situación bien rara. La tienda está totalmente cerrada, está cortinas abajo, puertas cerradas, no hay forma de ver para adentro. Él trae llaves, la puede abrir. La chava no trae llaves. La chava no tenía forma de cerrarla por dentro y se topa con las puertas cerradas. No está la chica. Hay muchas cosas tiradas en el piso destrozadas. Llega al sótano y el sótano lo había dejado cerrado. No había forma de abrirlo y no está la chava y no le contesta al celular. Abre el sótano y encuentra a la chava debajo de la mesa donde tiene la caja de la vinatera y la chava está temblando y estaba albuceando. Todo el piso está lleno de los focos quebrados y él como que no entiende qué está pasando y dice que la chava nada más se paró y salió corriendo. Dice, le intenté contactar por Cielo Mariterra, jamás me contestó el teléfono, nunca me dijo nada. Yo ese día creí que ella tuvo un quiebre psicótico. O sea, que ella de alguna forma o algo le pasó ahí y ella fue la que hizo eso. ¿Nunca la volvió a ver o...? Ya no la volvió a ver. Dice que la buscó porque quería saber qué pasó y se fue mal, pero que no, nunca lo contactó y ya. Entonces, al tiempo, contrata otra chica y la chica dura un día y al día siguiente la encuentra fuera del local y dice, hay algo ahí en su local. Yo ya no voy a trabajar aquí. Y ya no le explica que él no indaga mucho. Entonces, creo que entra y se vuelve a topar la puerta de abajo. Entonces, empieza el captar que tiene que ver algo con la caja. Lo que hace es que agarra la caja, la pone afuera del local. Perdóname, la pone dentro de las cosas de venta del local y una persona la compra. Se la lleva a la caja. Él dice, santo remedio, al día siguiente que llega al local, la caja está en la entrada y tiene una carta arriba. Dice, en esta caja hay demasiada oscuridad. Deshágase de ella de otra manera. Y ya. No le pidieron el dinero de vuelta, no volvieron a hablar con él las personas. Entonces dice este tipo que ya estaba como como muy extrañado y decidió venderla mejor por eBay porque empieza a ocurrirle algo muy raro como la deja en el negocio. Sí. Empieza a tener sueños recurrentes en los que sale a caminar por su casa y va al lado de un familiar y de repente el familiar como que se empieza a deformar y se transforma en un tipo de anciana media monstruosa que lo golpea y él durante varios días tiene marcas en el cuerpo. Sí, son los síntomas de una posesión esos, no pareciera o de una vejación por las vejaciones también pasa que son como que los pasos previos a la posesión. Sí, sí, sí. Duda, Mike, porque aquí me queda una duda. Como yo no he visto toda la película, según lo que leí, esta es la historia detrás de la película. De esto se trata la película como te estoy diciendo. No, claro. La bueno, la película obviamente se centra en la caja del daibook, pero la película también, o sea, lo principal es como el daibook o la caja afecta a una familia, en especial a la hija mayor, creo que es la hija mayor o menor, es una de las dos, pero todo se centra en cómo la caja está afectando a la niña y cómo poco a poco se va poseyendo. Llega un momento en el que también de que llegan a la casa y está la niña con la caja abierta y el cuarto está lleno de abejas o avispas, así. Ok, obviamente para impacto, no cinematográfico, claro. Bueno, luego te voy a contar una historia que está muy extraña de eso, pero aquí para terminar lo que hace esta persona, lo que hace John es que hay dos, tres sucesos más en los que una persona al momento en el que tocó la caja se entró en estado catatónico y tardaron tres semanas de sacarlo en el estado catatónico y lo único que decían en el estado catatónico era la caja oscuridad, la caja oscuridad. Entonces dice que ya eran, o sea, que él al final no creía en mucho en cuestiones paranormales, pero que ya estaba muy oscuro esto. Entonces él la pone en venta en eBay y le pone ahí la leyenda. Esta caja contiene un demonio, es un Daibu. Si la quieres obtener para que sepas que esto está pasando, etcétera, etcétera. Es la caja que ronda en internet, que la foto que ronda en internet, no? Bueno, esa no es la foto. Aquí es lo bueno. Esa es la segunda foto de internet. La primera ya no la encuentras, la compraron unos chavos de una universidad. No sé exactamente de qué estado. Estos chavos creo que traían un rollo de que ellos se sentían en casa fantasmas y eran totalmente escépticos. Entonces dijeron, claro que mandamenos un objeto maldito, etcétera. La mantuvieron en su posesión. Creo que fue una semana en esa semana empiezan a subir post continuamente donde están diciendo que no está pasando nada, pero que si ocurre una sola cosa extraña en las mañanas, a veces huele a jazmín muy penetrante, pero que ahí no hay jazmines o a veces huele a orina de gato y no hay animales en donde ellos viven. Ellos viven en las localidades dentro de la universidad y ahí no hay mascota. Entonces dice está extraño porque fue a partir de lo de la caja. Después de eso empiezan a tener los sueños de las ancianas y empiezan a reportar los dos que están teniendo sueños con unas ancianas que los están golpeando. Para esto yo no había revelado su historia. Entonces ellos no sabían eso de las ancianas. Ellos empiezan a levantar con golpes y de repente los dos de un día para otro se les empieza a caer todo el cabello y en ese momento ponen el anuncio que se puede encontrar en eBay ellos vendiendo la caja. Es la segunda foto la que está. Exactamente esa es la segunda y ahí te va. Se la compra un dueño bueno no es un dueño es un asociado un doctor que estaba trabajando en un museo justamente ciento por ciento escéptico creyendo que todo viene desde la sugestión. Entonces la trae para reconstruir y ponerla ahí dentro de las muestras de lo que está mostrando el museo. En menos de una semana todos los colegas de él todos los que trabajaban en su área terminaron enfermos por una u otra situación todos empiezan a tener pesadillas en los que se desaparecen ancianas se deforman personas conocidas y empiezan a decir que durante los sueños los golpean para esto los chavos no han contado su historia tampoco John ha contado su historia esto después cuando recopilan la historia de la caja se dan cuenta que todos les estaba pasando cosas muy similares un día que llegan a las oficinas todos los focos empiezan a reventar pero no se revienta normal caen del techo y golpean contra el piso lo mismo que ocurría en el taller de John y entonces le dicen sus colegas te vas tú o se va a la caja o sea pero esta mugre no la vamos a mantener aquí así es que decide y entonces él dice no que se vaya a la caja es pura sugestión lo que tienen ustedes cuando lo lleva a su casa a la caja su esposa se enferma en menos de una semana termina hospitalizada su hijo cuando se levanta a las mañanas tiene miedo dice que algo lo está golpeando durante la noche dice que sueña con ancianos que sueña con familiares que se deforman y entonces él dice realmente hay algo o sea porque la gente está teniendo los mismos sueños y está teniendo las mismas cosas y no se está contando nada porque él sí es el único que tiene algo previo la gente del trabajo ya le contó y él no había revelado nada entonces donde escucha las mismas historias dice si hay algún patrón que se repite él creo que era judío o buscó un rabino judío el rabino judío va a la caja hace un algo de exorcismo porque se maneja el exorcismo para eso y él le dice que él se va a quedar con la caja que ya no la vuelva a buscar y ahí terminó la historia de la caja y ya dejó de estar en vena ok o sea ya está de que en un lugar seguro entre comillas no pues o tal vez ya no tiene lo del D-Book según la historia o está en un lugar seguro sí, según el exorcista no me imagino pero es que que qué interesante que todos tuvieron los mismos sueños porque mucho de eso o sea de esos sueños o de esos sucesos van de desde la sugestión no de las personas sí hay veces que pasan los pero en estos ellos no tenían como que el contexto de la caja eso es lo que lo hace más interesante exactamente es que con la sugestión si hay una historia que se conoce por ahí la sugestión es sumamente posible porque de repente estoy soñando con algo sí, pero es algo que ya se conoce algo que en algún momento escuchaste lo introyectaste y al tener un trigger claro que lo puedes disparar pero si no hay historia de por medio si no es una historia conocida si nadie te ha contado nada y hay patrones repetitivos claro ahí es donde levantas la ceja porque imagínate si nosotros compramos la caja ya tenemos el contexto de todos y empezamos a soñar con eso vamos a estar de que el subconsciente nos está tratando de jugar una mala broma vaya pero sin saberlo y luego entras a foros de internet sobre esta caja que también está pasando con otras personas o sea o que pasó con otras personas ahí es cuando si me daría mucho miedo sí de hecho también la cuestión de los hematomas los hematomas que son causados supuestamente por vejaciones demoníacas desaparecen instantáneamente después de oraciones de liberación lo que no hace ningún sentido según cómo funciona nuestro organismo entonces ha habido personas que tienen marcas ya sea de las tres uñas que en muchos casos de demonios se dice o hematomas como de mordida y después de que sea o sea con el hematoma marcadísimo le hacen la oración de liberación y desaparece todo eso son extraños son extraños y también lo de los aromas en muchos casos el aroma podredumbre o cambios de aromas en las posesiones de otras religiones también exacto exacto que locura a ver ahora Mike por favor después de esta historia larguísima cuéntame por favor datos que has investigado por ahí chingón pues por ejemplo me di cuenta o sea había investigado también había escuchado de una película que se llama Return to Babylon Regreso a Babylon claro escuchaste de ese caso sí pero cuéntame por favor buenísimo claro claro es un obviamente es una película de 2013 que se me hace muy interesante que no está en boca de muchos bueno tal vez ya está empezando a ganar un poco más de popularidad por la nueva de Babylon que acaba de salir ¿no? de Damage que esta película como que retrata la vida en Hollywood en los 1920 es una película muda hecha en 2013 con actores como Jennifer Tilly que es la novia de Chucky para los que conocen ¿no? o sea es una película que sí salió que se puede encontrar en internet y no tuvo nada de de difusión pero dicen que en su en su producción tenía bastantes cosas raras además de de que se dice que por la manera en la que estaba en la que estaba representando a Hollywood en eso en esas épocas nadie en la industria quería darle la difusión a esta película no querían darle el apoyo así que se puede encontrar en YouTube completamente gratis pero hay imágenes del set de de algunas tomas donde las caras también de los actores actrices se deforman a ella también como que como que dices a ver tal vez quien sabe y viendo la película puedes dar cuenta de que sí pueden ser por los efectos que están usando ¿no? pero también los actores y actrices están dando de que señales de que algo en ese set está ocurriendo y se me hace muy interesante que también en sets de películas de terror sean en donde más pasan estas cosas ¿no? porque Return to Babylon no es una película de terror así que eso sí se me hizo interesante como que ahí dije wow cosas extrañas en sets de los 1920 que probablemente sea la razón por la que tienen la sufición de ver espectros o distorsiones en las caras de los actores puede ser por eso por ser locaciones muy antiguas pero por ejemplo también está en la película de Rosemary's Baby ah claro con la película claro es una de mis películas de terror favoritas que también está rodeado de de muchas cosas turbias primero que como uno de los productores no sé si sabías que recibió una nota anónima diciendo que iba a morir de una enfermedad ah no sabía eso no lo conocía sí a lo que también o sea días después en la grabación o semanas después tuvo que ser operado de urgencia este este productor fue uno de los pocos que que sintió también en el edificio Dakota que fue donde se grabó donde Roman Polanski quiso que se grabara la película donde se veían espectros en la en los pasillos de este edificio que también es aguantar es que si tú dale tú dale no te pones me gusta porque estas narrativas que todos están construyendo como que también tienen un lado cinematográfico como que los cineastas escogen estas locaciones por eso por esos motivos también no porque se decía que el actor de Frankenstein original se veía en los pasillos del edificio Dakota o sea suena muy romántico eso la verdad ya muy romántico me gusta y también se este edificio el edificio Dakota está muy muy cerca de donde mataron a John Lennon no si es son son datitos curiosos que también te hace pensar o sea como en los sets se hace todo un entorno en adentro de la grabación para que todos se se pongan de acuerdo porque no tenemos ni la menor idea de si estas acusaciones bueno no acusaciones declaraciones más bien si son reales o si son de que solo para darle más vuelo a la película a la película pero pues lo que no podemos negar es que también pues el director Roman Polanski pues estuvo involucrado en un bueno un desvivimiento de su esposa no a manos de de la pandilla de Charles Manson no exactamente claro como se llamaban esa pandilla se me fue no eran Jeepers Creepers era no como se llamaban la pandilla de Charles Manson como era el nombre eran tenían un nombre medio a ver pandilla Charles Manson déjamelo buscarme el segundo pandilla de Charles Manson se llamaban los que eran la familia pero tenían la familia era no si la familia creo que tenían un nombre medio extraño pero si la familia o sea se le conocía como la familia o la familia de Charles Manson no esos son de que también unos eh datitos curiosos por ejemplo en una película perdida que se llama London After Midnight una película de los años 20 también ok esa no reconozco esa que ocurrió en en esta película esta película no existe pero es una película que se estaba produciendo una bien no se terminó de producir no o sea pero se sabe que se estaba produciendo que se estaba grabando que se terminó de hacer es una película en blanco y negro sobre vampiros de terror que en 1927 pues salió empezó su distribución y en 1967 en en una como se llama en un almacén de MGM ajá se se fue toda esa cinta todos decían se perdió si se perdió toda la cinta ah fue que fue el almacén que se incendió no con muchas de las originales si muchas de las originales no se encontró nada de esa película algunas fotos obviamente puedes encontrar fotos puedes encontrar el póster pero esta película o sea no hay ni una copia original de esta película y se hicieron cenizas completamente todas las copias ya la leyenda como que se iba haciendo más y más de que de que grande no en América y en Europa donde se dice que se sufrieron varios brotes psicóticos por por las personas en en las funciones de estos que esto llevó a que la película se prohibiera también o sea como que la película causaba brotes psicóticos en las audiencias esto ya se ya se siente como que echándole un poquito de leña al fuego no pues si si puede ser o sea es que tienen que hacer un hype con las películas si se entiende pero si si ha habido películas en si siento que muchos o sea creo que primero ocurrió ciertos fenómenos y después ya se entendieron hacer una metodología claro que dijeron ah funciona muy bien exacto en la del exorcista está muy loco porque hay historias obviamente durante la filmación hay un montón pero lo loco del exorcista que son con las cosas que me topé son sucesos que les han ocurrido personas mientras las ven mientras la ven y ahí es donde está medio raro ahí te va el primero es una familia norteamericana que es uno de los sucesos que vi como más escabrosos que me he topado ellos tienen mucho miedo de verla muchísimo porque estás hablando que la iban a ver en VHS recién había salido la venta o estamos hablando de los años dos mil novecientos noventa tal vez un poquito antes un poquito después pero estamos hablando de hace muy buen tiempo entonces esa película hay que saber que si causó un chorro de estragos en las personas que fueron a verla al inicio salían con ataques de pánico y estrellas colectivas etc legendaria eso lo que le pasa a esta familia está bien lo tienen muchísimo miedo la están viendo están todos al borde del asiento porque están muertos de miedo y entonces llega la escena clásica en la que todos nos llegó a impactar en su momento si era de las primeras que viste que es la escena de la araña esta chica bajando las escaleras bueno ahí te va donde empieza a bajar la chica las escaleras la familia grita y en eso del segundo piso había una ellos están en un sofá a su lado derecho hay unas escaleras las escaleras terminan y justo enfrente está una puerta del baño bueno donde la chica termina de llegar al final de las escaleras se abre la puerta del baño de golpe y sale volando el espejo que tenían pegado a la pared y cae en la entrada la familia apaga la película la quema y no quieren volver a saber nada de ella la casa solo estaban ellos estaban ahí nunca jamás volvió a ocurrir otra cosa y no era una persona dentro de la casa wow o sea que curioso que le dieron toda la culpa a la película no bien digo también los años en los que están claro claro si no es como ahorita que pasa algo y no vas a quitar Shockey por hacer eso le vas a poner stop por supuesto exacto le pones stop levantas lo que recogiste y ya desde lo que tú conoces me gusta esta respuesta que das que raro que solo le dieron toda la culpa de la película que analizas tú ahí o sea que ves como otras posibilidades es que yo o sea pueden ser varias posibilidades no porque si soy un escéptico pero no llego a explicar cómo es que un espejo puede hacer eso no cómo sucesos así puedan suceder a mí nunca me ha pasado algo así nunca me ha pasado algo paranormal no y como que trato de llamarlo pues estoy en un podcast de terror trato de llamarlo pero también soy muy miedoso así que cuando tal vez si me ha pasado algo pero cuando me pasa algo es de que ha de ser el viento o nada se me cayó sabes como o sea porque si tengo recuerdos de escuchar y ver cosas pero estoy cansado y no le doy las más vueltas creo que es sano o sea la verdad es que creo que esa es la actitud más sana porque al final lo paranormal yo al principio creía que paranormal era un sinónimo de simplemente anomalía pero la realidad es que va más allá y se refiere a algo que rompe leyes físicas entonces claro si realmente es algo paranormal es dificilísimo que con las leyes actuales entiendas que es lo que está sucediendo entonces vas a entrar en un bucle que te puede obsesionar con el tema y no te va no vas a salir de ahí porque ahorita estamos muy limitados en muchas cuestiones en torno a la ciencia de estas temáticas pero hay el si hay digamos estos estos encontronazos raros a mí me tocó también en esa del exorcista una persona que es escéptica y que es súper conocido de todas las personas el este bueno locutor actor de doblaje actor de doblaje principalmente Lalo Garza la voz de Krillin claro él le tocó dirigir el doblaje de la del exorcista y entonces a él le hecho muy muy conocida su anécdota donde dice que ha sido de las pocas que durante el doblaje le ocurrieron cosas muy extrañas y que él dice mira al final pudieran ser casualidad pero después de tantos años de trabajo es la única casualidad que hay o sea no ha habido más películas en las que ocurren este tipo de cosas dice él que le ocurrieron cinco cosas raras la primera fue que a él le dieron como era el director de doblaje le dieron el cassette con la película porque él la tiene que ver y analizar y entonces cuando la está analizando de repente se va la luz de la casa y cuando regresa la luz dice algo que nunca me había pasado es que se prende el televisor e instantáneamente se prende la videocassetera y la película comienza en la escena donde está la chica bajando las escaleras me asusté muchísimo ok porque ya se había ido la luz ya había regresado en infinitas ocasiones jamás pasaba eso entonces eso fue raro después a los pocos días cuando ya estamos avanzados con toda la cuestión del doblaje un día voy en un vehículo y ese día se me empiezan a reventar todas las llantas del vehículo una tras otra nunca me ha vuelto pasar en la vida solo esa vez y yo ya andaba con un poquito de que tal vez tiene que ver con la película pero no me quería hacer idea siguen las semanas seguimos con el doblaje y entonces ya empiezan a pasar cosas que son más macabras yo estoy en mi casa acostado ese día no hay nadie en mi casa mi mamá se había ido desde un día anterior y estoy dormido es muy temprano es la mañana de un sábado y entonces me abren la puerta de golpe del cuarto y la cierran de golpe me levanto muy molesto porque odio que me levanten de esa manera a mí me gusta que me levanten tranquilo y ya me levanto y bueno que quieren para que me levantaron así y salgo y en eso me acuerdo que mi mamá me había dicho que no iba a estar en la casa hasta dos o tres días después voy a ver los cuartos y no hay nadie y no hay signos de que haya estado nadie entonces ahí ya me dio un poco de miedo pero la situación que si me sacó un susto es que un día estamos en la sala de doblaje y se nos va la luz nunca antes se había ido la luz en ese lugar se nos va justo cuando estamos con esta peli bueno ya nos da un poco de miedo porque si fue todos nos sentimos desconcertados porque eso no pasaba ahí y entonces intentamos salir de la sala y la puerta está atorada nunca antes pasó nunca después volvió a pasar entonces era como ya son muchas cosas está raro tiene que ver tal vez tiene que ver con esto él dice que se salieron estaban perdiendo el tiempo y en eso regresan a la sala regresa la luz dice y fue ya el colmo la cinta se atora no la podemos sacar hacen unos procedimientos para que ya pueda moverse no la pueden hacer al punto que el aparato se echó a perder y todo el tiempo durante los procedimientos nos pasó la misma escena la escena en la que sale este demonio Pazuzu y solo aparece la cara una y otra vez y solo aparece la cara en la oscuridad sí 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 tal cual dice esa escena una y otra vez y fue para mí fue no esta película me suena que sí trae algo ahí entonces hay personas a las que les ha ocurrido cosas mientras ven el exorcista de hecho querida familia nocturna que a ustedes les ha ocurrido algo mientras ven mientras han visto alguna película de terror escríbenla en comentarios estaría muy interesante saber el exorcista en especial sí si es el exorcista definitivo pero si les ha ocurrido algo en películas también bueno sabes que aprovechando lo del mic de terror o de cualquier tipo si viendo una película ha ocurrido algo extraño va y recuerden en este momento suscríbanse denle like y si nos están escuchando en cualquier plataforma de podcast Spotify Amazon Music Amazon Music Sneezer etcétera 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 por favor síguenos y regálanos 5 y ahora Mike que más datos tienes por ahí hermano aguanta es que dijiste algo muy interesante o sea mientras esto del exorcista se me hace muy interesante tú crees que todo esto que rodea la película o sea tenga algo que ver con que con que la consideren la película más aterradora de la historia o una de las más aterradoras porque ya hay listas más modernas que ajá que consideran a otras mira ahí te va entiendo que les pasaron cosas durante la filmación al punto de ser ya medias traumáticas para varios de los que participaron en el film de hecho entiendo que hay cosas que ni siquiera quisieron contar a cámaras ni para el hype de la película entiendo que si está basado en un hecho real de un exorcismo real que no fue una niña creo que fue un muchacho y que el muchacho tardó muchísimos años en la cuestión de la liberación pero que si estaba documentado el caso y decían que era un exorcismo tal cual y por lo que he visto hay muchas personas que cuando han abordado estas temáticas inclusive con películas de terror si han tenido como que encuentros con algún tipo de entidad no podemos decir exactamente diablos paranormales pero si han tenido encuentros con lo que parece que son entidades inteligentes que esta es la parte interesante o sea hacen cosas que se entiende que es una interacción a propósito y ocurre si ocurre cuando estas personas hacen este tipo de películas no siempre en muchas son hype pero si hay algunas en las que está extraño y que han tenido que intervenir inclusive después personas que están en el campo más ya sea o religioso o espiritista o porque si terminan pasando cosas ahí que ya se les descontrola el set entonces eso eso también a mí me llama la atención ya cuando ocupan que dentro de la filmación cuando están en filmaciones ya lo han dicho un chorro de actores están en friegue el tiempo es importantísimo claro 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 literalmente exactamente el tiempo es oro entonces tomarse días de tener producciones para traer a alguien que haga una limpia lo cual te va a sacar no no es conveniente por ningún lado y eso lo vas a contar muchísimo tiempo después en una anécdota entonces ya no me suena que cuadre dentro de las técnicas para hacer hype en la película me suena que te estás topando con algo que ni siquiera como negocio hace que valga la pena pero que ya supera lo que puedes manejar exacto es que a mí también o sea opino lo mismo pero se me hace lo que se me hace curioso es que sea con esta película siento que hay algo que no sabemos de la producción preproducción de esta película porque hay ya ya hay varias muchas películas basadas en exorcismos reales con probablemente con mejor investigación sobre exorcismos que el exorcista pues o sea eso es lo que me hace interesante el conjuro que fue un boom en su momento en 2012 o sea no hay no siento que haya ni la mitad de historias alrededor del set o de las personas que han visto esta película como con el exorcista o sea es un antes y un después el exorcista en el cine de terror hay un dato histórico este dato histórico creo que puede contestar esa pregunta vamos tenemos que partir de una creencia que si no lo compartes querido escucha no importa o sea no pasa nada pero vamos a suponer vamos a suponer que si existe ese ente malévolo como se está planteando en esa película y vamos a suponer que durante siglos la lucha que él ha hecho que es la que se supone que ha sido la guerra que ha ido él ganando es generar la idea que él no existe al grado que las mismas religiones con el paso de los años por ahí de los años 50, 60, 70, 80 o sea en estas décadas se volvieron aun cuando eran religiosas eran religiosas ateístas creían más en una cuestión moral energética emocional que realmente en entidades entonces digamos que esa ente oscuro que se supone que si existe había ido ganando la guerra al pantear en el que no existe y las mismas religiones ya lo habían asumido claro y el dato histórico es este por la película del exorcista las personas volvieron a poner el tema de posesiones en la mesa que ya no era tema a nadie le interesaba eso es cierto a raíz de eso los exorcistas en las diferentes iglesias empiezan a moverse y empiezan a ganar credibilidad porque las mismas iglesias de diferentes índoles los querían eliminar entonces pudiera ser que por este dato histórico donde reavivaron la temática por eso tal vez hay tantos ataques pero tendría tendría que partir de un de una cosa algo así o sea que realmente el lente exista claro claro esto es partiendo desde ese pensamiento no porque si es cierto no recordaba ese dato que antes del exorcista las películas de terror eran completamente diferentes eran distintas sí y empezaron así con sí empezaban con cosas del diablo pero el diablo así con cuerpos así como que y así y con monstruos obviamente pero ya el exorcista fue el cambio radical que dio porque se tomó al diablo se tomó a a los exorcismos en serio sí de hecho Gabriel Amor que fue el exorcista del Vaticano y hace poco salió la película del exorcista él dice que gracias a esa película fue que ellos volvieron a tener como que estar en boca de todos y eso le permitió a él luchar por la causa del exorcismo porque la iglesia lo estaba eliminando entonces él decía que era la propia iglesia los que los quería fuera entonces de hecho él habla en varios de sus temas el que el diablo ya estaba dentro de la iglesia y que justamente lo que estaba logrando era eliminar las personas que tenían alguna herramienta para luchar contra él de hecho hay otro dato histórico interesante dentro de estos relatos de él él menciona que ahí de los años 70 cambiaron el ritual de exorcismo de repente se les ocurrió que el ritual antiguo ya muy antiguo hicieron uno basado parece que en nada y solo eran oraciones bonitas a raíz de eso todos los exorcismos dejaron de ser eficaces todos todos los exorcistas dejaron de funcionar y entonces él inicia la causa para que lo quiten ese ritual nuevo y pongan el anterior que ya de hecho lo habían como eliminado por completo del uso gracias a estos movimientos a esa película y a cosas que ocurrieron durante estos años él gana esa causa y permitieron volver a utilizar y entonces muchos de los exorcistas le agradecen a él y por eso él estaba en el ojo del huracán porque atacó a muchísima gente dentro de la iglesia para que volvieran a ponerlo pero es una locura o sea ya al ver estas cosas es como no tiene mucho sentido pero tiene que ver con meter una herramienta que dejaba de ser eficaz y empezar a poner otra que si fuera eficaz exacto sí 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 y pues hoy en día ya las películas de exorcismos ya no dan el mismo impacto que antes obviamente no para nada ya la gente como que ya se está resignando a otro tipo de terror en el cine al menos y ya eso de de ir a ver una película sobre exorcismos ya como que a la gente ya no ya no le impacta tanto no ya ha habido varias ya el boom del exorcismo ya pasó y al mismo tiempo ya no se escuchan tantas historias de exorcistas reales eso tiene que ver mucho con que la piel la vuelve engruesa el exceso de exposición a algo sí claro bueno es el exceso de exposición algo ficticio porque me ha tocado yo he conocido personas que están en ese medio que tengo que decir hace años sí 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 hace años yo creía que era o sea puros fanáticos cuando me contaban las historias la verdad es que no los bajaba de fanáticos que se inventaban cosas ya pasaron los años pasaron muchas experiencias y empecé a entender que mucho no todo pero mucho de lo que vivían no era fanatismo me empecé a involucrar más en el tema y ya me topé con que el tema es muchísimo más serio de lo que parece entonces esas personas y que van desde psiquiatras psicólogos sacerdotes personas que están en diferentes trabajos jamás se adaptan jamás se acostumbran y su piel nunca se vuelve como que muy fuerte lo que sí ocurre que no se asustan tan fácil pero no se adaptan sigue siendo algo muy fuerte indigesto sí sí es muy diferente a verlo en una película a experimentarlo tú solo o sea claro uno nunca puede que nunca se vayan a acostumbrar y o sea es muy difícil acostumbrarse a algo que todavía no entienden al 100% tú te ventarías irías a un exorcismo en vivo uy que buena pregunta la verdad yo creo que sí sí me daría mucha curiosidad capaz si me voy a la mitad pero wow o sea en la primera cosa aterradora sería como ok yo entendí ¿qué haces aquí Mike? me dice acá el demonio no adiós no no te imagino o sea si hice tu nombre o sea la persona que está siendo exorcismo o la persona que está siendo poseída si dice tu nombre y te dice algo sobre tu pasado como lo hemos visto en varias historias de exorcismos ahí es cuando cuando ya tu fe tu escepticismo es que empieza a tambalear mucho la verdad totalmente totalmente es que creo entiendo que hay varias cosas pero creo que tres importantes para determinar que alguien se se diga que tenga posición es la xenoglosia el que empiece a hablar lenguas o conozca lenguas que jamás ha aprendido y que lo maneja de manera fluida y correcta al 100% la otra es el sanzonismo que es es diferente hay una historia bien loca que me tope hoy es diferente una persona súper fuerte y descontrolada que la adrenalina lo hace insensible es diferente a una niña de 12 años que cinco pelados gigantes y fuertísimos no la pueden mover y ella los levanta y los arroja como una película de marvel es distinto a alguien descontrolado y fuerte a eso el sanzonismo es una fuerza irreal no viene o sea la musculatura ni la fuerza lo pudiera desarrollar ese cuerpo y el tercero tiene que ver con el conocimiento del oculto saber cosas que no hay forma en la que la persona sea pero hay cosas que si hay maneras de que sepa y que las puede intuir pero si de repente te dice exactamente o sea dice tu nombre cuando nadie se lo dijo dos te dice algo que solo tú sabes y nadie de los que ahí sabe y de hecho tal vez nadie de tu entorno sabe como un pensamiento que tienes recurrente que nada más tú lo tienes en los externados dices en la madre sí eso es lo que ajá y eso es lo que se escucha de varias historias de exorcismo sí es lo que digo o sea si voy a un exorcismo y si me dice algo que si me pone a pensar yo estoy que wow o sea no sé si ya me pueda salir la verdad no sé si tenga que quedarme aquí en el exorcismo hasta el final ya 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 y si te quedas ahí querías cierras los ojos y sigues instrucciones sigo instrucciones pero me volteo sigo instrucciones está tremendo esa bueno a ver duda traes más datos de películas tengo un dato sí bueno sí tengo este datito que te puedo contar sobre una película es un datito curioso no también a ver ya te la sabe una película llamada embusa que embusa embusa una película bastante indie no se llegó a proyectar en salas de cine se llegó a proyectar en solo festivales por varias cosas no porque es una película thriller thriller psicológico de crimen sobre dos hombres que que encuentran a una mujer con un pues desvivida con un símbolo extraño en el brazo y se dan cuenta de que hay más víctimas así víctimas con con símbolos extraños tipo seven no ya pero el lo curioso de esta película es que el director carlos saured en 2007 falleció antes de concluir la película no la cual le pasó la batuta a uno de los actores y guionistas de este proyecto que se llama saul nashki y decidió seguir con el proyecto pero él también falleció o sea durante durante la producción durante la postproducción perdón él falleció también y cuando esta película se pudo o sea ya estaba lista para distribución nadie quiso agarrarla ah en serio se volvió un tabú si se volvió un tabú esta película una película de 2007 y se me hace muy curioso porque también he escuchado varias historias sobre eso sobre sobre bueno pues como en el exorcista que varios actores actrices han estado en accidentes en la profecía en la profecía pasaron accidentes que son si que son o sea es de los más populares los casos de la profecía que uno de los actores o productores no recuerdo que tuvo un accidente en un automóvil en el kilómetro 666 si y creo que hay ese corte si si o sea su esposa creo ajá si para los que ven el video se entiende que le ocurrió y creo que él era si mal no recuerdo creo que la anécdota completa es que él era el de la idea de la escena que estaba igual en la película exacto si eso es lo que se me hace muy curioso en eso porque son cosas que no se planean o sea o si o es que también está la posibilidad de que porque siempre trato de ver de que aunque sea 1% de posibilidad digo es que es posible que cosa que es posible que este vato haya estado pues algo mal de sus de sus cabales no de su estado mental y haya tenido como que haya crecido una fantasía de él de vivir esa escena o algo así sabes bueno también pudiera ser que llegan y realmente están en el kilómetro 664 y dicen que son dos exacto y ahí si mira ahí si suena dice si lo voy a hacer aquí me espero otros dos kilómetros claro o ya cuando van y revisan cuando cuentan la historia posterior le agregan esos dos kilómetros y ya suena más storytelling porque en Estados Unidos muchas veces manejan muy bien el storytelling son reyes de la manipulación ellos claro claro pero si si entiendo que hubo más en el exorcista sabes accidentes que ocurrieron durante la afirmación hubo una vez un incendio en el set recuerdo recuerdo que contaron sobre un incendio en el set pero que se pudo manejar o sea que no eran no era un incendio gigante perdón pero varias varias cosas en el set se empezaban a mover hubo incendios algunos de de los del staff también tuvieron accidentes o sea varias cosas durante la producción si si estuvieron bastante turbias eso es lo que también te hace pensar o sea fíjate que hay un fenómeno bien raro que me he estado topando Mike perdón porque te interrumpa claro claro no te preocupes es un fenómeno muy simple pero es de esos fenómenos que si te pones a darle vueltas no hace mucho sentido y tal vez es un indicativo importante primero no me ocurrió en cuestiones de film pero ahorita cuando estuve leyendo cosas de filmaciones si hubo una película que pasó y es cuando hay una brisa de aire helada sin que haya nada que lo provoque obviamente si es un cuarto en los que hay estos climas centrales o que son cuartos que si abres la puerta de digo una casa en la que abres la puerta de la entrada y se siente el cambio de presión en el cuarto bueno eso si lo puede provocar pero hay lugares que son tipo love que son abiertos en los que ya no hay puertas movimientos sino es en este tipo de conductos no hay aire no está ningún tipo de ventilador y de repente de la nada sin que nada lo provoque viene de repente una brisa super helada me lo contaron en una anécdota de un hospital un doctor que es muy escéptico me dice en el hospital hay tres cosas que si o si van a ocurrirte no tiene explicación y es bueno que no le des vuelto la primera plumas que se mueven solas plumas para escribir tal cual o sea él dice lo hemos visto yo creo que todo el que trabaja en un hospital lo ha visto una pluma arriba de una libreta vas a ver cómo se levanta y vuelve te lo vas a topar en algún momento nadie la va a tocar nadie lo va a mover y si no no me preguntas explicaciones no soy quien para explicarlo pero con toda la casualidad del mundo es lo que te digo de hecho hace poco lo mencioné de hecho tal vez lo mencioné en el episodio de minor que si no lo han visto váyanlo a ver que con este Chema hay un podcast de Pepe y Chema creo que se llama y que llevó una chica que ella trabaja para una funeraria y ella menciona que en ese trabajo ocurren tantas cosas raras que llega un momento en el que lo único que puedes hacer es como mira no pienses en eso y sigue porque si no vas a dejar de trabajar ahí por el miedo entonces el doctor dice es igual o sea es tanta la chamba que tienes que no te vas a estar deteniendo en cosas que pues el lápiz que y eso que o sea la plumita que salió volando y eso que me importa entonces dice lo primero son plumas que se van a levantar y van a salir volando en algún momento te las vas a topar si trabajas en hospital lo segundo es que de repente te van a hablar muchas personas acerca de que vieron a alguien que o ya falleció o sea te van a venir a decir de que hoy acabo de ver al paciente tal y falleció desde el día anterior o falleció en tal turno eso ocurre todo el tiempo dice la tercera es la que a mí si me genera un repeluz guardamos muy bien la ventilación de los lugares nosotros nos enfocamos muchísimo en que eso esté correcto y hay lugares en los que están herméticamente cerrados y de repente hay una brisa helada que viene de ninguna parte y te hace sentir fuerte a veces a mí me ha tocado que después de eso hay alguien que acaba de desvivir en serio alguien acaba era un patrón eso también no lo plantea como un patrón tal cual nada más dice que si ha visto en algunas ocasiones que pudiera ser que estos estén correlacionados pero no es en siempre no es en todos los casos porque lo ha sentido sin que ocurra después bueno todo este rollo es para la película del conjuro ya muchas veces he platicado que en la película del conjuro aparecieron unas marcas este a ver a Farnigal la marcaron en el brazo le fregaron un computador y cosas así bueno pero hay un dato que me acabo de topar que no sabía en medio de la filmación los dueños de la casa pidieron la oportunidad de ir a ver que era lo que estaban haciendo entonces el director les pide que pasen al jardín que es la zona donde está este árbol donde supuestamente la bruja se desvió claro si bueno están ahí en el jardín y dice los árboles de alrededor estaban inmutables estaban ahí sin ningún movimiento y de repente vino una brisa fortísima heladísima y no se movió ni una hoja nada más nos dio a nosotros dice eso se sintió muy raro pero era como si les dieran la bienvenida a ellos se pusieron muy nerviosos entonces la esposa de esta pareja comienza a avanzar rumbo a la casa y empieza a decir se siente algo muy raro aquí así no estaba mi casa se siente muy extraño y dicen que cuando entra ella dice hay una presencia en esta casa y no es buena y se desmaya instantáneamente y se la tuvieron que llevar ella al hospital ya durante la filmación hasta donde se no regresaron o sea los dueños de la casa los dueños de la casa los originales los reales vaya bueno no los primeros sino los que actualmente tenían ese domicilio ese domicilio claro claro ahorita quien sabe que está pasando con esa casa pero si tienes ese dato cuál qué pasó con esa casa está en venta o hay gente viviendo fíjate que entendí que después de lo del conjuro tuvieron que rematarla porque tuvieron una cantidad de personas que iban ahí para lo del árbol y empezaron a hacer a dejar cosas como de ritos satánicos que les dejaban ahí jarrones enterrados y signos extraños gente que vio la película pues exacto entonces que entiendo que la tuvieron que vender en friega después de la de la película y ya no sé qué pasó con los nuevos dueños lo que sí sabía es que los dueños de ese tiempo nunca les había pasado nada paranormal hasta que estuvieron ahí en la filmación porque también está basado en un en un caso no o sea de los Warren que obviamente ya han desmentido varias cosas de los Warren no los casos en sí pero de los Warren no pero aún así es muy interesante como en ese tiempo en esos tiempos o sea de la filmación será que también partiendo desde el pensamiento de que existe no si o sea llamará lo manifestará hay hay algunos estuve he estado de un tiempo por acá muy metido como se pueden dar cuenta con el tema de exorcismos ya la gente del canal sabe que he estado leyendo y me he estado involucrando porque me reventó la cabeza cuando me topo que si hay psiquiatras de renombre que los invitaron a un exorcismo y que declararon que efectivamente era real o sea que eso no era una enfermedad mental y que si hay algo dentro de la persona ahí me voló la cabeza donde decir ok ya están afirmando no lo saben explicar pero si si lo pueden describir y si pueden decir porque no es una enfermedad mental ahí me voló me pongo a investigar me topo con este Richard Gallagher este el es un psiquiatra norteamericano que él estuvo ha estado presente en más de 100 exorcismos y que son certificados como exorcismo no como una enfermedad mental y un y una mala un mal diagnóstico claro y a él lo invitaron esto es la locura lo invitaron porque él era un ateo y era una persona no creyente entonces cuando en la primera vez que lo invitan él dice de manera directa oye pero es que yo no yo no creo nada de eso por eso te estamos invitando a ti porque si trajéramos una persona creyente nos va a decir que si es un exorcismo ocupamos a alguien ateo si quieres tienes el trabajo entonces dice pues va si voy y a las semanas ya no había llegado a una conclusión pero decía no lo puedo explicar por las enfermedades mentales y tiene varios casos que están tremendos en los que él trató de manera directa y se da cuenta que en muchos casos de posesiones no está nada más esas tres cosas que mencioné acerca del sanzominismo glosofobia etcétera hay más cosas que él ya empieza a describir en las que depende la razón de la posesión es lo que provocó esto bueno el punto es que estos exorcistas varios han dicho que cuando te metes en la temática ya en serio no jugando pero ya en serio que tenga que ver con estas entidades te van a atacar fin entonces hay varios que han dicho pues claro que si hicieron una película y se documentaron bien los iban a atacar si escribieron un libro los iban a atacar y de hecho pasa una y otra vez que para algunas personas sería marketing pero es muy interesante porque varios de ellos no revelaron las historias las revelan muchos años después personas allegadas a ellos pues no las usaron de marketing sino que después se ventiló y ahí es donde empieza a estar interesante de hecho hubo hay una queja de un sacerdote por una película que pasó en Guatemala en Guatemala hace unos años hicieron una película que se llama exorcismo documentado ¿exorcismo documentado? sí ¿no lo has visto? no, 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 no a ver, a ver dime no, no, no te lo has aventado esa no, no, no a ver ahí te va en esta de exorcismo documentado entiendo que si es una película que está bien indigesta bien fuerte la gente que la haya visto diría no si está bueno o no acabo de una vez me la topé estaba en pésima calidad dije no, no vale la pena y acabo de ver que ya la subieron en buena calidad en YouTube y está ahí para para que se pueda ver ok, en YouTube sí entonces si hay otra plataforma en la que se pueda ver y hay derechos de autor que se respeten díganos porque también estaría chido claro pero bueno el punto es que en esta película invitan a un sacerdote para que les empiece a hablar acerca de un libro que él había escrito que hablaba justamente de ciertos casos de posesión él no sabe que esta información la van a tomar para hacer una película entonces dice espérenme o sea no, no está bien que hagan eso no por los derechos de autor sino porque no deben de abordar así el tema bueno se metieron en un broncón porque lo que hicieron fue que en la casa donde la filmaron la infestaron entonces provocaron una infestación en la casa y la mitad del equipo de la filmación a mitad de la filmación todos se dieron de baja y dejaron de participar en el film por lo que pasaba en el set ¿en serio? sí, sí, está bien loco porque conforme fue avanzando todos empezaron a votar y al final se quedaron ya muy pocos lo que volvió a ser muy difícil el film de poderlo grabar entonces el director dijo al final jamás volvería a ser una película de terror bajo ninguna circunstancia después de lo que vivimos ahí y un sacerdote dijo es que no se prepararon o sea nosotros cuando hemos asesorado a las personas les decimos ciertas cosas que tienen que hacer antes de grabar este tipo de películas que son como tipo documentales acerca de esta temática lo que ocurría en esa casa o sea primero empezaron a sentir brisas desaceladas presencias en los cuartos apertura y cerrada de puertas las bombillas estallaban empezó a haber problemas de electromagnetismo o sea los equipos empezaron a fallar de repente las luces se apagaron y se prendían empezaron a escuchar voces empezaron a aparecer sombras todas las manifestaciones que quieras de una casa infestada empezó a apestar empezaron a venir aromas a podredumbre de diferentes zonas y había la sensación de presencias en los cuartos donde tenían que ser los filmes entonces ya por eso la gente llegó un momento y dijo no yo ya no voy a participar aquí no después de eso creo que al día de hoy ya es uno de los lugares de Guatemala que visitan las personas que hacen contenido paranormal para ver que ocurre para ver si es cierto pues pero wow o sea que interesante o sea todo eso está en la película o la película es dramatizada de ese evento no la película trata de un caso de una posición eso les pasó mientras lo grababan ah ok ok o sea la película de esa parte pues si si la película la película es un caso de posición y entiendo que si está bien indigesta y que hubo gente que se salía de las alas porque estaba muy fuerte y así pero ellos mientras la grababan infestaron la casa donde la estaban grabando que loco verdad wow eh o sea que interesante que que el backstage fue más interesante que la película al parecer no pues no sé porque si he escuchado que muchas o sea hubo un momento en el canal que una cantidad ridículamente enorme de personas me decía que viera la película que estaba muy buena no no dudo que tal vez es un buen film ya está viejón ya es de los mil creo que seis o dos mil diez entonces ya está viejón wow hay que entender efectos de ese tiempo pero me decían que estaba muy buena no me consta pero el background está bien fuerte el background está fuerte sí sí wow o sea como que vería la película nomás para para ver qué estaban pensando en esas personas durante la filmación o sea está muy muy bueno qué loco eso no te lo sabías no eso no me lo sabía me lo voy a aventar esa película bien Mike te pude dar un dato que no sabías exacto siento que cumplí mi cometido el día de hoy exacto qué buen dato la verdad voy a llegar a mi casa a buscar esa película bien oye alguna alguna última historia algo con lo que te quieras despedir buen Mike ok pues me gustaría despedirme tal vez no podría ser con pues el dato de Vic Morrow de The Twilight Zone podría ser venga venga no te lo sabes como no échalo que en el set de la película de Twilight Zone la película de los 80 los 70 no recuerdo mucho la del gremlin en el avión exacto esa mera uno de los actores Vic Morrow falleció en el set falleció en el set de una también no no qué fuerte ok o sea está muy interesante porque le decía a sus familiares a sus amigos mientras mientras o sea estaba en la grabación de las películas en la producción y todo le decía que tenía sueños muy extraños tenía sueños de que algo algo malo le iba a pasar y antes de iniciar grabaciones eh bueno durante las grabaciones perdón y él consiguió un seguro de vida porque porque él tenía sueños muy fuertes de que algo le iba a pasar y desgraciadamente sí pasó porque había una escena donde un helicóptero te acuerdas de ese video porque ese video ronda en internet sí los dos niños vietnamitas que desgraciadamente también fueron también o sea está ahí obviamente cortaron esas escenas de la película no pero ese video se puede encontrar en internet y está se me hace de los casos más interesantes porque está documentado eso qué perturbador qué tremendo está muy tremendo y fue si mal no recuerdo creo que van a empezar a despegar el helicóptero o lo van a aterrizar y entonces pierde el control no el piloto sí el helicóptero se nota que pierde el control y es un desastre es un desastre obviamente se ve no se ve gráfico como pasa pero sí se ve que no sobrevivieron a ese accidente no y es muy interesante también me acuerdo de un dato sobre la película Innkeepers ah claro sí 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 de Ty West del 2011 que después se grabaron en una posada en una posada que se decía que era súper embrujada era que siempre pasaban cosas y los actores y el staff notaba cosas notaba que las luces titilaban que que los objetos se movían y y que durante toda la grabación se sentía todo tenso pero lo que se me hace también curioso es que el director Ty West que ya es pues lo han de conocer por las películas de X y Pearl pero él decía que sí algo estaba pasando pero pero la verdad no no le hicimos tanto caso ya y es como wow o sea estás grabando una película de terror y no le estás haciendo caso a esas cosas es interesante oye y en esa película ya te la aventaste sí hace mucho ¿está buena o una? está está bien es una película de bajo presupuesto eh palomera así te lo voy a describir palomera creo que está en prime video entiendo que sí hay varias personas que hablaron sobre los sucesos durante la grabación ¿verdad? sí sí decían que estaba feo el ambiente del hotel ajá sí sí porque si era un hotel como que que se sabía que pasaban cosas en ese hotel en un hotel famoso por ello me gustaría a mí también la verdad estar en una de esas producciones ¿sabes? ¿ah sí? a ti no te no te llama la atención acá de que en una producción en un lugar famoso por por sus acontecimientos paranormales sí mira te voy te voy a decir algo que me pasó hace poco justamente fui a una casa en la que vamos a ir a hacer una exploración en unos meses más marijó y tu servidor y fui a a una en especial que me habían costado cosas así medias aterradoras no me pasó nada pero llegué y 10 minutos después estaba enfermo y iba perfectamente bien y desde que llegué empecé a sentirme raro como que se me cerraba la garganta no eran aromas no era humedad o sea en un lugar que veías estaba normal regresé estuve en cama como 7 días bajo no me acuerdo si 8 o 10 tipos de medicinas diferentes este sea fuerte sí sí feo 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 de hecho creo que en el fue el año pasado creo que no recuerdo si fue a finales del año pasado o ah ya me acordé fue el día del super bowl fue en febrero de este año entonces de lo que va del año ha sido lo más pesado que me ha tocado y se me hizo muy raro porque lo que sí se sentía en esa casa desde el momento en el que llegué es como todo se ve normal se siente un ambiente pesadito raro raro yo sí me considero un poco sensible con la cuestión de los ambientes pesaditos porque empiezo a analizar mucho muchas veces me doy cuenta de ay ay ya sé que es apesta a humedad muchos colores negros aparte están de estas formas las cosas me siento protegado ya cuando se me hace raro es que noto un cambio emocional mío y empiezo a revisar todo y no no veo ningún trigger al contrario veo cosas que me deberían de disparar para otro estado emocional claro vamos que hago análisis ya con gente que he platicado si son sobre análisis y exhaustivos y no no es raro que que de repente no hay un trigger y en esa casa no había nada que tuviera que dispararme nada y si la sensación era muy extraña y densa y pues lo lo de enfermo fue muy muy raro entonces respondiendo la pregunta no sé porque cuando hagamos ese tour espero obviamente voy a llevar una dieta desde antes estar con vitaminas etcétera 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 para que sí para tener cero excusa o sea pero sí estuvo muy raro y ya hubo una persona que me dijo fíjate que esto fue tras bambalinas nunca lo publiqué pero a mí sí me dio o sea como que me hizo ahí un switch medio feíto me dice una de las constantes que he tenido en ciertos lugares es que hay lugares desde que llegas sientes un ambiente pesado y si te quedas ahí mucho tiempo te vas a enfermar entonces fue como a la madre y volví a hablar ahora con otro explorador lo mismo entonces fue raro porque dije bueno pudieran ser lugares en los que hay mo y el mo te va a enfermar pero es no ellos se referían a lugares habitados que están en perfectas condiciones pero que hay algún tipo de actividad paranormal entonces fue donde dije que la mente no cuadra ajá que puede ser su gestión definitivamente la mente es muy poderosa sí 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 o sea pero inclusive con la su gestión no se me antoja estar su gestionado todo el tiempo y enfermo claro claro sí sí pero bueno me voy a enfermar pues sí cuál a ver Mike cuál sería la situación paranormal que bajo ninguna circunstancia quisieras vivir guau eh es porque yo como te digo soy muy miedoso pero yo siempre pienso que yo siento que le tengo más miedo a las cosas tan giras como a las arañas pero siento que una situación donde tenga literalmente una aparición en frente de mí y que yo esté consciente de que no es algo que sea que es real no real sino algo que se puede considerar normal que no es una pareidolia pues ajá claro ajá que sea una aparición que sea algo que estoy viendo yo siento que viéndolo tendría que estar entraría en shock siento que lo primero que haría es entrar en shock y luego cerraría los ojos y me fuera ya eso es lo primero que haría pero si me daría mucho miedo ya me he planteado esa ese escenario en mi propia casa de que que pasaría si estoy en mi cuarto si estoy en la sala si estoy en la cocina escucho algo volteo y veo a alguien parado viéndome y sé que pues no es no es algo que debería estar ahí vaya que hago hijo que fuerte y que has pensado que días eso la parte de ojos y volteo y me voy ajá pero me voy así así de que cierro los ojos lloro y me voy creo que la parte de llorar está muy bien y muy honesto siento que es realista muy realista me conozco me conozco pero aún así nunca me ha pasado nada nunca me ha pasado nada ¿has escuchado de las arañas sombra? no me digas eso ¿qué es que es eso? ¿no has escuchado de eso? no van cuatro personas que entre ellos nunca lo han platicado nunca se han referido de uno a otro y en la anécdota a mí me gusta mucho ver esos hilos donde las personas narran una historia de a mí me pasó esto y de repente ubico que esto me lo contó esta otra persona van cuatro que me cuentan que en casas donde han ocurrido cosas extrañas uno de los signos que han visto es que vieron arañas como si fuera una tarántula pero dicen no era tridimensional era una sombra de una tarántula así en la pared y subía y no se desaparecen cuando las ves permanecen y no hay no hay nada o sea no hay algo dime pero a ver pero como como son de que como están seguros de que es una sombra puede ser una tarántula ¿no? no no o sea están en un lugar en el que no está demasiado oscuro pero no está nada proyectando la luz y no hay una araña en medio es negro opaco exactamente es una sombra en la pared así tú la ves plana pero se está moviendo como una araña y sube pero no hay o sea no hay ningún emisor de luz de donde venga esa sombra ajá y han sido personas súper observadoras o sea que sí sí cuando les he preguntado así en detalles tienen muchos detalles de las cosas que han vivido es como cuando observan no se bloquean sino que ven más detalles ¿no? claro y estas estas cuatro personas no saben que están los otros pero todos han descrito exactamente igual araña sombra araña sombra eso suena muy muy buen qué buen nombre la verdad ¿se te atomaría algún día a toparte algo así? no no la verdad no prefiero prefiero el ente en la cocina la verdad ¿ah sí? ¿en serio? que te mencioné no la verdad sí sí me pongo mal con arañas eso es sí sí me pongo mal muy mal o sea estás hablando de que es tu pata de palo de ahí cogea sí 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 cuando no sé si viste el especial de Halloween o la gente que está viendo vio el especial de Halloween de este año pero nos metimos a una cueva bueno no no de este año perdón del 2022 2022 ok nos metimos a una cueva y a la hora de casi entrar ya poniéndome todo en es octubre ¿no? y hay arañas puede ver ahora yo que no me digan eso y me puse cubrebocas me puse pues los guantes y estaba todo así y yo ya estaba mentalizado en que voy a ver tarántulas arañas de varios tipos cerca en mi cara pero lo bueno es que no soy tan observador como pienso que soy y no vi ni una así que te salvaste me salvé por eso por ese momento oye pero si cuando he visto wow no 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 porque cuando has visto te pones mal sí o sea empiezo a sudar hay veces que no temiendo cuando pienso en tarántulas es muy extraño porque empiezo a sentir picoteo en los brazos y empiezo a sentir como sale de mi boca ok o sea tienes una representación mental tan realista y aterradora que te vuelve imposible prácticamente la interacción con estas sí hace poquito soñé con tarántulas de hecho una casa llena de tarántulas y no pude volverme a dormir porque sentía que algo se iba a subir a mi cama una tarántula y no sentías en tu cuerpo como el movimiento claro las patitas las patitas es horrible horrible y siempre soñas con el mismo tipo de araña o cambia en el sueño que tuve hace poquito eran varios tipos de araña habían unas de que con pelo rubio habían unas de que las típicas cafés otras con las rayitas naranjas no espantoso o sea una verdadera pesadilla sí 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 eso es o sea no puedo no puedo estoy pensando ahorita y me estoy poniendo nervioso oye duda es con un paréntesis cuál sería tu top 3 de películas de terror uy contemporáneas de todos los tiempos o tres contemporáneas tres de todos los tiempos primero a ver primero contemporánea sí número tres yo creo que The Witch buena La Bruja porque siento que esa película cuando la fui a ver al cine dije revivió el cine de terror claro totalmente la verdad porque ya estaba harto de películas muy jumpscares no y siento que esa fue de las primeras que vi y yo estoy que wow o sea el cine de terror es más que jumpscares así que sí la pongo en mi top contemporánea súper bien muy buena recomendación podría poner también uff contemporánea podemos decir de que dos mil para acá no me imagino dos mil para acá Lago Mungo ah muy buena Lago Mungo es la australiana verdad sí la found footage que es australiana un documental falso también increíble sobre la desaparición de una chica es es un must yo creo no sí muy muy buena película súper recomendada es es lenta pero sí muy lenta vale cada segundo mucho 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 y número uno wow es es muy difícil porque soy muy poco de favoritismos pero me voy a ir con bueno es que me puedo ir con hereditary muy buena porque también me me hizo de que replantearme las películas de posesiones sí o también me puedo ir con eh men que me gustó bastante men 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 de Alex Garland salió en 2022 también no la he visto men muy buena eh tiene tiene un concepto y una un concepto muy interesante men hombre hombres que diga ok la voy a buscar la voy a buscar es de terror psicológico algo surreal sí sí bastante surreal en especial final sobre una chica que pierde a su esposo sí y se va a una casa de campo como que a despejarse no y algo o alguien le está acosando no es muy interesante ok ok menciono honorífica yo creo que posesor posesor la máquina sí muy buena muy extraña muy extraña pero me encantó me encantó también si que no ha visto posesor tiene que ver por eso es una película muy rara no es para todo exacto y las tres que sean de todos los tiempos de todos los tiempos tengo mi top 1 pero voy a ver número 3 me podría ir con el exorcista yo creo que sí se mantiene bastante de todos los tiempos bien más que de todos los tiempos sí son sí las considero como que los clásicos que todo el mundo tiene que ver no va eh me gusta mucho también Halloween Halloween la primera la primera Halloween la primera ya claro el slasher definitivo para mí no incluyendo screen y número 1 yo creo que el bebé de Rosemary mi ah sí esa es la la que más te ha gustado la tienes que ver sí siento que es un must el bebé de Rosemary también lenta pero también pa pa me voy a despedir de este podcast buen Mike con una historia que dejé para el final relacionado con una película que a mí en lo personal me traumó ok eso es interesante a ver ahí va me traumó por igual un montón de factores que empezaron a correlacionarse es el día que fui a ver esta película era un martes a las 10 de la noche en un cine en el que ya había ido muchas veces de repente me doy cuenta cuando voy para allá que hay una bruma bastante intensa una lluvia constante pero no fuerte y daba una sensación de estar en medio de una película de terror ok era todo el ambiente de una película pero fuerte es importante saber que ese día en la mañana no estaba así entonces no no esperábamos que estuviera así en la noche pero bueno voy con una amiga ella la quedó de ver en el cine cuando llegamos no hay un solo carro en el estacionamiento no hay nadie entonces se veía muy muy tétrico totalmente vacío solo el carro de ella y mío nos vamos caminando cuando llegamos el cine está apagado y solo hay una luz como al fondo de un pasillo hablamos nos responde alguien al fondo espérenme ahí voy y vemos y el cine está como si lo estuvieran desmantelando se veía muy surreal era como si si estuviéramos en una película de slasher o algo así pero era muy incómodo al final ya nos dice el chavo que él estaba por irse que somos las únicas personas en todo el cine entonces que si realmente queremos la película y le decimos que si dice que no hay bronca que mientras se la aprovecha para limpiar entonces nos metemos a la sala la sala no hay absolutamente nadie y comienza el exorcismo de emily rox entonces vamos muy tensos no sabemos que esperar la película realmente nos envuelve nos deja bastante tensos ese día me levanto a las 3 de la mañana ella también al día siguiente igual al día siguiente igual y así estuvimos como por 3 semanas como que se nos quedó muy grabado la hora y por nuestro reloj biológico nos levantaba entonces la película a mí me dejó como un ya nunca me quedé con ganas de volver a ver porque fueron un montón de sucesos en torno a eso la película se me hizo fuerte pero todo lo demás era como no está padre la experiencia antes de ver la película es lo que te puso tenso el contexto antes y lo de después de las 3 de la mañana eso porque era levantarte y en ese tiempo tenía un despertador de esos antiguos de los números en rojo o en verde es correcto y entonces no estaba no pitaba pero abría los ojos y 333 ay wey hijo que desagradable bueno el punto es que en esa película hay dos o tres cosas medias extrañas que ocurrieron en la filmación pero hay una historia especial de algo que le pasó a alguien cuando la vio y esa historia se me hizo bien fuerte ahí te va a la chica que hacía el papel de Emily Rose y este dato nunca lo había visto le pasaba que a las 333 sin sentido alguno ella estaba hospedada en un hotel en el hotel ya se sentía incómoda pero eso se puede entender por el papel que está desarrollando pero ella dejaba programado su reloj para cierta hora en la mañana y de forma antinatural y sin sentido a las 333 comenzaba a sonar siempre con una canción de Pearl Jam que es la de I'm Still Alive ok entonces la levantaba y para ella era un mensaje como si le estuviera diciendo a alguien hey estoy vivo no a ella la perturbó mucho hasta ahí va la situación de la película pero lo que le pasó a alguien cuando lo veía está cañón a la persona que le pasó le han pasado demasiadas cosas en el diario en relación a cuestiones paranormales esta persona se ha vuelto de piel muy gruesa y realmente no le da miedo está al punto en el que ya se acostumbró hace poco subió un video en el que le están tocando la puerta en una casa en la que no hay nadie y ni siquiera reacciona y no está actuando yo conozco a la persona es porque dice siempre pasa esto no le hago caso ya o sea está tan acostumbrada y tiene piel tan gruesa que no le pasa nada ella se pone a ver esta película y cuando la empieza a ver comienza a sentir como si la casa en la que tuviera cambió la atmósfera no por la película la casa la siente muy rara siente como si hubiera algo ahí de repente la casa está totalmente cerrada no hay ventanas abiertas y se entra como un viento muy fuerte por el pasillo y hasta mueve unos cuadros que tenía ahí con unas fotos entonces ella se asusta mucho porque no hay forma en la que entre esa cantidad de aire decide apagar la película decide irse a dormir y no hay nadie en ese momento en la casa está sola por eso también tiene un chorro de miedo pero pese a todo tiene la piel muy gruesa entonces con miedo y todo empieza a apagar las luces y dice vamos a apagar televisión y todo comienza a apagar la luz llega a su cuarto cierra la puerta toda la casa está en oscura ella está tapada y el cuarto de ella tiene un foco que es de dimer de los que vas girando para que tenga intensidades de repente el foco solo empieza a prenderse lentamente hasta que llega a una intensidad media en esa intensidad media se detiene se asusta muchísimo pero a diferencia de todos que nos taparíamos ella se destapa se pone en pie y dice no ni madre o sea a mí no me estén asustando no donde se para abre la puerta y las luces están prendidas en la calle está súper asustada cree que hay alguien ahí revisa no hay nadie y dice al diablo me voy a dormir pero tiene mucho miedo porque dice esto ya realmente es como que me están mandando un mensaje a mí o sea es como que aquí estamos pasan unos días y estoy en la televisión no quiero terminar de ver la película pero me viene una idea a la cabeza qué miedo que estoy otra vez sola en esta casa otra vez se siente raro y qué miedo si me quedo dormida viendo la tele porque cuando me despierte va a estar toda la casa apagada y la tele con ruido blanco prendida qué miedo y entonces lo que ella hace es que dice me levanto y en eso algo me pasó que donde me levanté me empiezo a quedar dormida caigo en el sillón dormida y donde me vuelvo a despertar la casa está toda prendida pero la televisión apagada justo lo contrario a lo que pensé y entonces dije ok se me hace que si hay algo apagué las luces me voy a mi cuarto no hay nadie en la casa salgo al baño todas las luces están prendidas y dije me están mandando un mensaje esto no está chido después de ese día ya no me dormí en ese lugar está muy insistente el ente una interacción muy intencionada sí o sea pero qué curioso que me están mandando un mensaje ¿no? ¿tú qué pensarías si te está pasando eso? creo que quieren llamarme atención me quedaría obvio que no están haciendo cosas random por si yo apago tú prendes yo estoy en un cuarto y me empiezas a mover el timer para llamarme atención es como ya es intencionado siento que hay intención más qué mensaje no me atrevería a interpretar de hecho por la forma entendería qué parte de la intención es que me dé miedo y al ser desde ahí no tengo interés en la interacción sería como tratar con un bully ¿para qué? sí, sí, sí nomás dándole hilo pues exacto ¿tú qué harías? sí, yo creo que haría exactamente lo mismo que esta esta muchacha de que también en vez de taparme con lo del foco también me levantaría sería a ver qué está pasando ¿no? o sea sí me están tratando de enviar un mensaje pero como soy muy miedoso también si está si estaría de que buscando en el el foco si hay un un corto si hay algo o sea una explicación sí primero pues a la explicación lógica ¿no? y si no estaría que o sea no sé si pueda seguir durmiendo aquí o sí me daría miedo que pasara mayores aunque esos mayores no sé qué sería probablemente te saldrías de la casa o permanecerías dentro permanecería dentro a ver o sea sí probablemente uno o dos días me quedé en casa ajena de de mi papá probablemente de mi mamá o también invitaría a alguien a dormir ¿le contarías acerca de lo que está pasando o mejor que se lleve la sorpresa? que se lleve la sorpresa buen Mike congruente hasta el último momento sí le dejaría la sorpresa de oye está pasando esto y que ya sé pero quería ver si tú también lo estás viendo o sea claro pero como si lo estamos viendo los dos vámonos vámonos bien dicho Mike ¿dónde te pueden seguir? me pueden seguir ya saben primero que nada pueden seguir emisiones podcast ahí yo voy a estar siempre me pueden seguir como MikeGal99 en instagram y en twitch con mis transmisiones de jueguitos de terror si me quieren ver asustándome también Mike Emisiones en twitch Mike Emisiones aquí vamos a poner todas las redes de Mike para que puedan seguirlas recuerden si están en alguna plataforma de spotify o plataformas de podcast vénganse a youtube aquí van a estar y bueno querida familia nocturna ah bueno antes de Mike gracias por esta plática me la pasé chingón muchas gracias yo también la disfruté mucho luego que se arme luego que se arme otra claro claro yo puestísimo tú puestas poquito nervioso pero puestísimo ya sabes está bien pues es que es diferente estar el titirietra atrás y estar enfrente sí 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 muy diferente pues muy distinto sí es muy diferente estar con mis controlitos atrás pues sí claro te la pasaste chido muy chido qué chido me encantó muy bien muy querida familia nocturna les deseo muy bonita semana y que tengan dulces pesadillas hasta el siguiente episodio bye bye qué onda Mike qué tal estuvo muy bueno eh me encantaron tus datos eh qué tal